Música 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 Esa carita linda y tú podrás evitar Mi nombre que he volgrabado con ganas de enamorar Mi nombre que he volgrabado y yo En mi canción La rima de la musica que fue con el que me volvió La rima de la musica que fue con el que me volvió Nancy, 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 en el acero de mi corazón Nancy, 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 en el que me volvió Nancy, 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 en el acero de mi corazón Nancy, 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 para que me volvió ¡Polichores! ¡Eso suena, compadre! ¡La とera de la musica! ¡Polichores! ¡Le han Empezando! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! La noche en que los dos no conocidos El mundo nos enfrentó por la mirada Y dejando los grandes los vestidos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los cabores Queríamos acercarnos de la gente Y hacerte la fecha en la comida ¡Vamos! Nos esforzó la ropa Dejamos que la piedra se caiga en la vida La noche está vacía y nos viene mal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!